Música Música Vienen en moto Si Música 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 Tú eres motorista Música Compi deja que se acerque No le tire Ya lo vieron ya hacer Compi ya normal Y venía otro carro por atrás Tiene otro carro Tiene otro carro Cuidado Cuidado Ya me lo arroyo Le arroyo Buena Eh tiene carro Le di le di Un tiro Un tiro Buena Hay otro Hay otro Ven el in No no Si para curarme Mató al compi del Está en la playa Está en la playa Pegada aquí en la costa Adelante no solo Ok Bueno Remate Ah remate Remataste Este está aquí pegado Vos contigo ahora Ahí Ahí es a tu derecha En la loma Las piedras No se para donde Se mando Horrible No se fue Fue por estos botes Ten cuidado Mira mira Que perro Bueno va Me asusté Un carro por el Por el puente Ahí tiene que salir De la casa Mira lo mero Lo viste Si lo vi Mira son Una escuadra Una escuadra Muertos todos Cójale la bebida Lid Humo 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 Hay que seguir subiendo Por aquí Para poder entrar Por aquí no hay nadie Tu muerto Yo había tirado el humo Para pegarme Dejame esos chalecos 20 Muerto Bueno Estaba parado ahí No se que estaba haciendo Hay uno de la derecha Dos treinta y cinco Dos treinta y cinco Marca No tenía que ir por allá Vos Chupado Nice Son dos Son dos Está aquí curándolo ¿Dónde? Márcalo Aquí conmigo Adelante mío Aquí No me dejo marcar Ahí en medio De la carretera Ahí al tío Una granada Una granada Una granada Para el humo Ahí se va a curar El humo Ahora No están aquí todos Al humo Tíralo una granada Para el humo Buena Vado mío Se ha matado Queda bueno No sé si está en el humo El otro está en el humo Curando ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí Para allá Ahí con cojones Pero ¿Dónde está? En la casa Mira, en la casita Sí, chequea la casita Míralo ahí ¡Ah! ¡Todo viste! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, loco! ¡Qué clase nervoso Le he metido, mío! ¿Ven acá, boco? A ver Gente, gente Mira el otro aquí El otro está en la casa azul La casa azul de adelante Te marco ¡No! Papi, ¿qué es eso? Tírame humo Y ven para acá Mira, mira, mira Te va a salir Te va a tirar granada ¡No! ¡No te le tires! ¿Cómo te le tiraste adelante? Eliel, pero Tírate, tírate Eliel hace ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer? No, mi hijo, pero No te le tiraste adelante Si yo me demoro ¡Júgala! Mira, se escondió Se puso el hilo Y se escondió Mira, mira Un carro por allá Mira, tiraron Tiraron humo ¡Bumbado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Durísimo! ¡Qué buena, amigo! Adentro el humo ¿Se fue el compi o no se quedó? No, el compi se quedó Mira, mira, mira Le di durísimo Están saliendo por la derecha Por aquí Por las casas Van a salirte por ahí Uno limpio ¿Dónde está? ¡Bumbado! Aquí Marca El otro tiene que brincar Para curarlo ¿Me dio? ¡Va a brincar! ¡Va a brincar! Muerto los dos Vamos a lutearle la vida Para pirar Sí, la serie ¿Dónde? Muerto el que estaba Cojones, duro le dime Sabes, te tienen skin En las avionetas Éxito ¡Durísimo le di! Te di a tirarme Me dieron a mí Eso no le quise tirar Me dieron a mí No, tiro, tiro Tenemos un... Aquí, aquí Tiro aquí atrás de mí Cuidado, cuidado Yo tumbé a ese Yo sé Sí, sí, está ahí Está aquí El bot, veo Cuidado, cuidado Es que tumbate Mira, lo cularon Él fue para la casita Vaya, huevo En la cabeza Ahora sí le voy Ah, pero lo van a ir a curar No, ahora sí le voy No tiene granada Eh, mira al otro Aquí en la caja Buenísimo, buenísimo Clase de granada Por perro Cingado Mira, mira Vienen, vienen, vienen Zumbado uno Me está dando el otro Bueno Muerto Me curo Los atrás Mira, otros más Por aquí Por la piedra Voy a tirar granada En la piedra En la piedra Vigila ahí Yo vigilo lo de la derecha Él Sí, dale, dale Está en la piedra Sí Tiro una granada Está en la misma piedra No La piedra rebotó Mami Abajo Vienen Los vienen por atrás Un tiro, un tiro, un tiro Bueno No, humo Sin humo Los matan Ahora te voy Rápido Para atrás Delante Dime Durísimo Durísimo Miren Este, viene Este, viene Bombado Muerto Muerto Bueno, quedan dos Nada más Y tenemos que irle Mira, lo feo Están aquí en 130 Están por allá No sé si le vamos Pero a veces tienen posición ahí Tú estás dentro Quedate adentro tú Quedate adentro zona No te inmoles No te inmoles Te estoy rotando aquí Izquierda Tú Sí, te tiré uno ahí Ahí, ahí, ahí Lo curó, oíste Me tiró A mí no me han visto A mí no me han visto A mí no me han visto Aquí los tengo Aquí los tengo Tú me dices Cuando le vas a tirar Me están vigilando Me están vigilando Seré con Crono Con la Con la Eres tú Eres tú Eres tú Qué buena Qué buena Qué buena No te inmoles No te inmoles